¿Quieres ser un hacker ético? Un hackeo ético efectivo requiere del conocimiento de la red del sistema, del equipo, de la interacción del usuario, las políticas y la seguridad física. Estudia con nosotros y certificate como hacker ético. Vas a capacitarte como un profesional de seguridad informática capaz de realizar pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades dentro de la organización para aumentar la seguridad de su infraestructura tecnológica.